Y el vecino puso una ventana que da a la medianera y yo estoy perdiendo mi privacidad. Nos estamos peleando entre nosotros los argentinos en ciertas características o en realidad en ciertas cuestiones que tienen que ver con la urbanidad, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, etc. Ahora, sentirnos que nos están avasallando nuestros derechos y que nos están controlando y que el enemigo está cerca y lo tengo sobre mi techo, ¿qué es eso? ¿Utilización de drones para controlar a la gente en Córdoba? Marco, contame al respecto. Bueno, efectivamente el año pasado la provincia de Córdoba compró dos especies de aviones y un número indeterminado de drones, que no se diferencian de una pequeña nave, pero creo que son prácticamente las diferencias solamente desde el punto de vista estético. Pero no las había empleado todavía. Ahora anunció y reglamentó la utilización de esos drones a los efectos de combatir la evasión. Bueno, es algo totalmente discutible. Es novedoso incluso a nivel nacional porque no existía ningún tipo de reglamentación del día 27 de agosto del año pasado con respecto a la utilización de los drones. Recordarán los televidentes y vos también, seguramente el año pasado, no, a comienzos de este año, el aeropuerto Aeroparque en la ciudad autónoma de Buenos Aires se ha cerrado durante horas por seis drones que estaban dando vueltas. O sea, tres de ellos eran de una empresa publicitaria y tres eran de estudiantes universitarios, dicen, que estaban jugando con los drones y que la justicia no los pudo encontrar, ¿no? Porque bajaron los drones y se mandaron a mover ahí del parque. Entonces, esto es una cuestión que tenía un uso hasta hace unos 20 días sin ninguna clase de control. Ahora se estableció a través de la autoridad aeronáutica una serie de controles que son importantes y castigos que son severos. Los castigos hasta esa época por la utilización de los drones tenían ya respuesta en el ámbito civil y en el ámbito penal, ¿no? Sí, pero se ocasionaban un problema. Se ocasionaban un problema, pero el uso de los drones o aparatos semejantes estaba totalmente liberado a la voluntad de quien lo adquiriese y sin ninguna clase de control. Ahora hay que inscribirlo, hay como una especie de patente que se le da, tiene que cumplir una serie de características para tener más seguridad. Bueno, hay una serie de cuestiones que yo creo que se le fueron a mano al Estado en cuanto lo reglamentó porque específicamente hice esta reglamentación dictada por la autoridad aeronáutica argentina que no se va a exigir para aplicar el castigo lo que se llama nexo de causalidad. ¿Qué es nexo de causalidad? La relación causa-efecto. Para decirlo de forma muy simple, a nadie se lo castiga por algo que no hizo cuando él no tuvo ninguna clase de voluntad ni de posibilidad de prever que iba a causar el daño y actuó en forma no negligente. Claro, pero de cualquier modo, cuasi se castiga la mera tenencia. En la medida que puede llegar a esa tenencia... En algún momento va a volar. Claro, bueno, volar y causar algún tipo de daño antes y después se castiga. Pero al no haber una causa-efecto, el mero hecho de la tenencia que presumiblemente algún día va a volar, aunque se caiga en la pileta de mi casa, está constituyendo algo contra la ley. Así es, así es. Bueno, pero ¿y ahora qué nos van a controlar? ¿Qué nos van a meter por la ventana? Voy a hablar específicamente de Córdoba, porque esto a la DGI, no mediante el uso de drones, pero sí mediante el uso de captación de imágenes satelitales, ya lo ha hecho, ¿no? Pero lo ha hecho a los efectos de determinar diferencias de impuestos con muy poco éxito, porque hay muchísima experiencia, ¿no? En esta materia. Hace un mes o un poco más fui convocado en forma personal por la Federación Argentina de Productores de Papa y por la Cámara Cordobesa de Productores de Papa, porque el Estado, en este caso el nacional, quiere establecer índices mínimos de personal para los productores de papa. Bueno, existen a nivel nacional estos índices en prácticamente muchas ramas de la actividad. O sea, vos que estás en el tema de la salud, un sanatorio que tiene mil metros cuadrados cubiertos, tiene que tener por lo menos diez médicos, cinco enfermeras, bueno. Esto va al lado de los drones, porque es otra presunción de capacidad contributiva. Bueno, para mí en vez de donar un problema, los chicos con las gomeras los bajan en 30 segundos. Sí, seguramente va a pasar eso. Pero es una invasión en una esfera del derecho de propiedad en este caso. ¿De la privacidad? Y del derecho de la privacidad. Porque, ¿cuál es el propósito? El propósito está bien, pero el fin no justifica a los medios. El propósito es que el dron capte imágenes satelitares, por ejemplo, que en la zona de Villa Dolores hay tanta cantidad de superficie cultivada, sembrada. Y de pronto puede captar la información, el dato, de la cantidad de empleados que están trabajando. Y eso se compare con lo que el contribuyente está declarando y se haga un ajuste fiscal. Eso no está mal. Lo que está mal es lo que permite justamente esta cuestión en cuanto a un avance sobre la privacidad. La privacidad que hoy, dicho sea de paso, está bastante discutida, ¿no? Porque estas normas que se vienen sancionando en nuestro país, algunas son un avance muy significativo en materia de seguridad jurídica, y otras, como en el caso de la privacidad, son un paso para atrás. Nuestro Código Civil viejo tenía el artículo 1071 bis, que fue derogado posteriormente, que establecía muy claramente este derecho a la privacidad y sus límites. Y qué es lo que pasaba cuando se rompía ese límite, ¿no? Como consecuencia para el Estado. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación está inspirado prácticamente en un principio general de quitarle responsabilidad al Estado, y por lo tanto va a ser más difícil ahora hacer recaer sobre él. Pero, en Córdoba no solamente está el uso de los drones ya reglamentados, y ya están dando vueltas los drones, no sé si se han dado cuenta, captando esa clase de información. Captando también datos que tienen que ver con, en el caso de los drones utilizados por Catastro en la provincia de Córdoba, de superficie cubierta. Esto viene del año pasado. De piletas que no están declaradas. Ahora bien, el Estado tiene derecho a meterse en mi casa, porque está metiendo en mi casa, y yo de pronto estoy con mi esposa, comiendo un asado, y con amigos que no quiero que se sepa que son mis amigos. ¿Puede hacer eso el Estado? ¿O está actuando en forma ilegítima? No digo ilegal, porque acá la ley está. La ley está sancionada por la única meral en Córdoba, es decir, nadie puede discutir que se cumple con el principio de legalidad. Pero el otro principio, que es el de la lógica, es el de la razonabilidad, es el de la legitimidad. Yo creo que se rompe con el principio ese de la legitimidad, y que esta norma, en consecuencia, va a ser muy discutida. Sí, de cualquier modo te pregunto, vos que jugás con... Jugás no, que sos un gran profesional de muchísimos años de experiencia en las dos profesiones, y concatenando las dos profesiones, lo que es la abogacía y lo que es la parte de los contadores. De repente, está bien, vos sos la provincia, y me decís, mirá, no declaraste 80 metros cubiertos. Perfecto. ¿A dónde está? Ah, me lo hiciste con un dron, listo. ¿Cuánto te debo por los 80 metros? Pero por otro lado, por invadir mi propiedad... Tu derecho de la intimidad. Por mi intimidad, yo ahora quiero, por daño moral y perjuicio, que me cumplas esta otra norma. ¿Existe esa otra norma? Sí, por supuesto. La otra norma es nada más y nada menos que la constitución de la provincia de Córdoba, nada más y nada menos que la constitución nacional, y nada más y nada menos, aunque los jueces lo tienen por ahí muy poco en cuenta, pero acá se aplica en forma terminante lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todo eso prohíbe este accionar del Estado. O sea que en principio, para los términos legales, ojo con este problema, pero por otro lado, desde el lado de la ciudadanía, ojalá que le pase, porque no lo cobrará nunca, pero que se va a ganar unos pesitos contra el Estado, seguro. Sí, bueno, ojalá que sí los cobre, ¿no? Porque por ahí existe la justicia dentro de los conflictos y se cobra, pero yo le diría a los ciudadanos que antes de pagar por los 80 metros, discutan cómo se ha captado el dato. ¿Por qué? Porque la ley que existe en este momento y que reglamenta lo que son los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, el derecho de defensa, el derecho de propiedad, etcétera, establece muy claramente, en otra norma que hemos citado también a lo largo de las entrevistas que vamos a realizar, la ilegalidad del accionar del Estado a través del artículo 28 y cuál es la consecuencia, que es la tacha de nulidad. La ley que está reglamentando estos artículos dentro de la Constitución Nacional lleva por número 23.984 el Código Procesal Penal de la Nación, este que se sancionó y que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación dice que va a regir primero en Buenos Aires, después en Córdoba, este barbarismo jurídico. Pero esta ley, 23.984, que rija en Córdoba, es una de las provincias postergadas para el nuevo código, tiene una serie de artículos, de 169 al 172, que determinan, fundamentalmente este último, que el Estado no puede valerse de datos, de información, de documentos, que obtiene de manera ilegal o de manera inmoral. Esto se conoce dentro del derecho comparado como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Todo lo que sale de un árbol envenenado, vos no lo podés consumir. El Estado tiene que dar el ejemplo, siendo como el buen hombre y padre de familia, de actuar conforme a la ley y de actuar conforme a la moral. No nos olvidemos que la ley no es lo que sanciona el Consejo Deliberante en Córdoba o la unicameral en el caso del Congreso Provincial o el Congreso de la Nación. La ley, la ley fundamental, la ley de leyes, la ley madre, es la Constitución Nacional. No hay que olvidar eso. Un marco de vuestra reflexión. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!